Bien, po. Muchos dirán, ¿cómo es posible que le compren a Neme, que es tan chanta, que es tan otro, que es tan... Bueno, pero un tercio de los encuestados me reconoce como un referente. Serán, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues Antonio, muchas gracias por recibirnos acá en tu departamento, en las afueras de tu departamento, muy bonito, un lugar hermoso, la verdad. Sí, sí. ¿Cómo queríamos partir preguntándote, se cumple ya un año de tu regreso al matinal, cómo te has sentido, en qué estabas el año pasado en esta fecha, a fines de marzo? Hace un año estaba, claro, volviendo de Estados Unidos, estaba yo en Estados Unidos, y se produce, digamos, el llamado de Mega, y estaba en el proceso como de entrevistas con quienes me presentaron el proyecto, como analizando el cambio, si era posible, si no. Claro, ya llevo un año de un proyecto que se me ha pasado bien rápido, ha sido bien intenso, pero porque el año también ha sido intenso para todo el mundo, yo creo, ¿no? Sí, el último tiempo en general. Como que ha pasado muchas cosas. Sí, así que si tú me preguntas, ¿cómo estoy cansado? Son cinco horas en la mañana al aire, más sumando en la pauta. ¿Es harta hora? Sí, claro, claro, es un trabajo donde hay una exposición larga, la competencia es dura, y en el país, más allá de mí, digamos, y de mi trabajo en particular, yo creo que el país está pasando muchas cosas, buenas, malas, más o menos, en fin, hay una demanda de energía, me parece, no menor, para todos. Y en lo personal, ¿sientes que has construido tu lugar? Como en la opinión, tu opinión siempre es distinta, por ejemplo, a la, nosotros que hacemos harto nota de matinal, tu opinión siempre es distinta a la de los otros animadores, no porque, no porque sea, no porque sea freak, pero sino que siempre marca la diferencia, sentimos nosotros, o siento yo al menos. Esa que tiene una decisión particular de, a ver, mis opiniones nunca han sido fabricadas con, y lo digo de verdad, o sea, nunca he dicho, a ver, ¿cómo voy a opinar para que, no, 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 no hay, no hay arquitectura en mis opiniones, así como un diseño estratégico que se diferencie o que escuche a todos y luego un contrapunto como para mañana tener prensa, no, nunca lo he hecho porque no tengo esa capacidad, nunca he sido estratégico en mi vida, por eso me ha ido bien y me ha ido como esforo también, o sea, si pensar en las cosas. Pero es parte del riesgo también que tiene la... Pero bueno, me ha entregado un poco a la intuición, a la franqueza, con ciertos criterios obviamente, y puede ser que tenga una visión particular de las cosas, que las mire de un prisma distinto, ni mejor ni peor, distinto. Bueno, o sea, sí, bueno, un aporte, no sé. Pero la gente se siente identificada con tus palabras, hace poco compartía una encuesta que realizaron que la gente te reconoce por lo que dices. Claro, esa es una encuesta, es como un estudio que hizo el Consejo Nacional de Televisión y Confianza. Bien, po. Muchos dirán, ¿cómo es posible que compren a Neme, que es tan chanta, que es tan otro, que es tan... Bueno, pero un tercio de los encuestados me reconoce como un referente. ¿Será nomás? ¿Qué voy a hacer? ¿Pero tú te sientes referente en el momento? No, no me siento ni referente para mí. ¿Pero porque la palabra referente es como muy... No, lo que pasa es que no es que uno sea un referente, lo que pasa es que la opinión de uno está expuesta. Sí. Pero es lo mismo que la opinión de cualquier otra persona, digamos. Pero una opinión que comparten, a eso vamos también. Probablemente hay partes que resuenan contigo, está bien. Ese es el juego también de los medios, que uno encuentre algo en el discurso de alguien que te interpreta. Porque este es como un juego de espejos, ¿cachai? Me imagino. Como que, bueno, algo de lo que estoy viendo sintoniza en algo conmigo y por eso yo veo ese contenido, lo consumo. Porque estoy súper de acuerdo o porque estoy en nada de acuerdo, porque también hay un tema ahí. Oye, José, ¿tienes amigos en la televisión? Sí. ¿Muchos o pocos? Pocos, en la vida en general. Porque tú has dicho que te consideras una persona extraña y solitario también, ¿o no? No, no soy solitario, porque me gusta estar con algunas personas. Lo que no me gusta es la gente rodeándome como concepto. Como selectivo, de cierta forma. Personas, muchas personas, no. No soy de, nunca vas a entrar a mi casa y van a ver todo el living ocupado. Porque no me gusta. Me gusta relacionarme individualmente con la gente, con ciertas personas en ciertos momentos. Y siento que a mí me gusta cerrar la puerta y que no hay nada de eso también. Pongo límites, en mi forma de ser. No, la semana es muy voraz, vertiginosa. El fin de la semana me gusta el silencio, ¿no? No quiero poner atención forzosamente a conversaciones. Escaparse de repente. No, claro, pero estando con mucha gente te obliga a empatizar con todo el propio. Es decir, si tú vas a estar articulando, digamos, una conversación y juntando con qué tienes que ponerle atención a todo. Sí. Escuchar a todo. Y como yo no estoy dispuesto a eso, prefiero no juntarme con nadie. Te entiendo perfectamente. No tengo ganas de, no me interesa conocer tu semana, no me interesa ahora escucharte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Quiero hablar con mi amiga Vivi, quiero hablar con mi amiga Katy, quiero hablar con mi amigo Arturo, quiero hablar con mi amiga Diana, contigo. Solamente contigo me concentro, pum, me doy, entrego y chao. Y si eso implica ser un poco más solitario, bueno, quizás. Puede ser. No, pero está bien si cada uno como... Es que encuentro que la gente no dice lo que piensa realmente y hay muchas personas que sinceramente no les interesan muchas cosas del otro y uno tiene que saber en ese momento retirarse. O sea, cuando no quiero escuchar al otro, está muy bien, porque es una sociedad... Hemos valorado la empatía que nos faltó por mucho tiempo y me parece que está bien, porque estábamos en el otro extremo. Pero también la no capacidad de empatizar en algún momento también la tenemos que decir. O sea, viejo, hoy día no quiero hablar, no quiero empatizar con tus problemas, no quiero que me cuentes nada, no quiero estar solo en mi casa. Y ver una película o hablar con una persona. Y eso, cuando uno lo dice, Dios, ¿cómo es posible lo que dijo? ¡Mira! O sea, lo único que estoy diciendo no es que voy a ir a un lugar y voy a faltarle el respeto o voy a ignorar a un grupo de gente. Yo me retiro. O sea, yo me quedo en mi casa. Yo, porque no quiero entrar a relacionarme con uno y cada uno de ustedes hoy día particularmente. Entonces, yo tengo 41 años y si hay algo aprendido en mi vida, poner límites. ¿Y eso le choca todavía a alguna gente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque somos una sociedad que no está acostumbrada a poner límites. ¿Esos límites también los pone en tu relación de pareja? Sí, pues también. Es que para mí no hay vínculos sin límites. Los vínculos sin límites son un desastre. Desde mi experiencia. Cuéntamelo todo, confía en todo en mí, compartimos todo, 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 todo. No, no quiero. Hay cosas que no quiero compartir con nadie. Me las reservo. Me las reservo para mí. Hay espacios que no quiero compartir con nadie, hay momentos que no quiero compartir con nadie. Y exijo el respeto del otro hacia mi decisión. Distinto es sentarte en un living con 15 personas con cara de poto. Eso es peor finalmente. ¿Para qué viviste? O esa persona dice, oye, ¿cuántas veces uno responde en forma refleja? ¿Cómo estás? Bien. Ah, ya. De repente uno puede decir, ¿cómo estás? Pésimo. Ah, ya, qué bueno. O sea, nunca escuchó la respuesta. Porque probablemente no le interesaba estar ahí. Y está perfecto, pero si no quieres escuchar, no preguntes. Y entonces yo no pregunto. Y me dicen, ah, qué maleducado, qué raro, qué apático. No pregunto porque legítimamente no estoy en condiciones de poner atención. Entonces, ¿para qué voy a preguntar? Mejor le pregunto cuando realmente yo quiera saber cómo está. Si yo te pregunto, Martín, ¿cómo estás? Y me dices, mira, no he estado bien. ¿Por qué no has estado bien? A, B, C, D. Y podemos pasarnos cinco horas hablando. Pero acá estamos llenos de códigos de maquillaje. Como parecernos gustados, pero en el fondo no lo somos. ¿Y te gusta quizás también eso? Como la conversación más íntima, que el agrupar. Como estar tomando sus vinitos, conversando. Me encanta eso. Con personas acotadas, digamos. Me encanta, sí. Me gusta mucho. ¿Cómo marcha el amor, José? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuánto hay allá de pareja? No, tengo mucho amor. Nada más, estoy bien. ¿Eso te gusta también mantenerlo bien reservado tu vida? ¿No te interesa nunca? Yo creo que no es relevante. ¿Es porque no es una persona conocida? No, no, no. Yo en general no me siento muy cómodo exponiendo mi relación y ni agradeciéndole el amor a través de internet. De repente veo a gente en Instagram. Bueno, cada uno usa su cuenta para lo que quiera. Mira, yo no me siento identificado con ese tipo de expresiones. No estoy criticando, pero yo no me siento... Hoy, gracias, Pedro, Juan, Diego, Felipe, por el amor que me das. Me gusta 3.000 personas. ¿Por qué tengo que compartir esto con 3.000 personas? Eso yo lo digo a una persona. Igual de repente se te sale tu declaración de amor. Sí, bueno, en general. También porque en el fondo el amor es universal. Es un tema que uno puede encontrarse con los demás en una experiencia amorosa. Hablar de la experiencia amorosa, pero no tengo por qué revelar quién, con quién, en qué circunstancia. Creo que eso es algo muy preciado para mí. Entonces, mi forma de protegerlo es no hablarlo públicamente. Pero si hay alguien, hay gente que tiene otra mirada y muy respetable, digamos, y que aprecian desde otra perspectiva. Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y de compromiso es precisamente no entrar en detalles en este espacio. Porque además es laboral, no se le corresponde desde mi experiencia. Siempre hablo de eso porque es una decisión tan personal. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de cosas muy personales. Entonces, los demás pueden tener una mirada completamente distinta. Eso. José, para terminar, ¿sientes que fue una buena decisión cambiarte? Sí. Ya que estamos hablando de contexto un año. Sí, fue una buena decisión, contento. Sí. Fue una buena decisión. ¿Te proyectas en mega? Sí. ¿Con otro tipo de formato? ¿Te gusta el matinal? ¿No salirte de ahí? No sé. No me proyecto, no sé ni lo que voy a hacer el domingo. No sé. Sí, hoy día estoy ahí, dando lo mejor de mí, pasándolo bien. También cuando estaba en la red, me proyectaba en la red y estaba bien ahí, y estaba pasándolo bien. También, no sé, no. Dejarse llevar, básicamente. El tema del trabajo para mí es bien... Uno está en un lugar ¿para qué? ¿Para entregar un servicio? ¿Para cumplir una función? ¿O para alimentar tu ego de aquí a 40 años más? ¿O para comer? ¿O un poco de todo? ¿O un poco de todo? Entonces, hoy día yo, feliz con lo que gano, siento que valoran mi trabajo, no tengo ningún problema en reconocerlo, que hay como toda una suerte como de discusión versallesca, que no podías hablar de nada, que tenga que ver con plata. Porque estamos en un momento sensible, bueno, sí, pero también hay que pelota al piso. O sea, yo no le robo la plata a la gente, no le robo a nadie, no comiendo un delito. Tampoco, no sé... ¿Estás pidiendo impuestos? Estoy bien, pago mi impuesto, siento que gano lo que merezco, y estoy cómodo con eso, y eso es bueno, y ojalá le pasara a todo el mundo. Y una carrera que te ha llevado a esto también, entonces. Lo que pasa es que en Chile tenemos problemas muy profundos, el problema no es cuánto gana uno, el problema es que hay otras que ganan muy poco, ¿cachai? Y uno puede hacer algo por eso también, y hago gestos personales, y no tengo por qué decir a quién le colaboro, a quién le doy... Mucha gente en el matinal te escribe, bueno, ¿y por qué no doy una parte de su sueldo? ¿Y qué saben ustedes lo que yo hago con mi plata? ¿Qué quieren que yo regale en una cocina, o anuncie en el programa que voy a regalar un microondas, o una casa, un auto? ¿Qué saben ustedes lo que yo hago con mi plata? A lo mejor hago eso y no lo digo. Yo ahí me reservo un punto, digamos. Me encanta mi equipo, me encanta mi equipo, mis amigos que están en la producción operativa, en la producción periodística, en la producción ejecutiva, el programa, la Diana, los panelistas. Estoy cómodo, y tengo también al mismo tiempo un gran recuerdo y un gran cariño por la red. Y hasta hoy día hablo con Víctor Gutiérrez, y me encanta su trabajo, con la Ale Matus, con la Julia Vial, con la Mónica González, con la productora del Pauta Libre, la Coni. Y bueno, ahora en el Pauta Libre hay otras panelistas también, pero la misma ya se fue al 13, pero también hubo ahí un espacio de relaciones humanas muy bonito. También había equipos. Sí, claro, de todas maneras. Bueno, la red también se nota que también... Teníamos un cariño enorme, la Mónica me escribe para mi cumpleaños, yo le mando mensajes, la Alejandra Matus. El otro día que asunaba su nombre para Televisión Nacional, le escribí. Yo me siento muy agradecido de los equipos con los cuales he trabajado, incluso prensa, que todavía hay prensa. Pero también lo pasé muy bien con la Cata Edwards, lo pasé muy bien con la Andrea Ariste y en su minuto los editores que tuve en los noticieros de la mañana. Siempre lo pasé bien, en Televisión Nacional lo pasé bien. No he tenido, afortunadamente, yo un capítulo negro que llega, oye, en este lugar me angustiaba llegar, me peleé con el director, me peleé con el productor, tenía una tensión con mi compañera, con mi compañero. Nunca he tenido esa experiencia, hasta ahora estoy en madera. A pesar de todo lo que dicen de mí, de que hay, que es esto, que es lo otro. ¿Por qué dicen tantas cosas así? No sé, yo nunca he tenido una mala experiencia con ni un equipo, nunca me he peleado con un equipo, nunca me he peleado con un director, jamás. A lo mejor no soy amigo de todo el mundo, pero nunca he estado en posición de combate. A veces sí he sido temperamental y tal, pero nunca he tenido, no hay ni una experiencia televisiva de todos los años que llevo, que llevo 20 años. En algún equipo que yo te diga, ¿sabes qué? Tengo recuerdos oscuros o angustiantes o tristes. Estoy feliz de haber estado en prensa en TVN, lo pasé la raja. En el canal 24 horas, lo pasé el después. En Mega, la primera vez, lo pasé el después, hasta que me echaron. Después tuve unos meses difíciles, pero ya estaba yo solo. En la radio Pudahuel lo pasé muy bien, en la radio ADN lo pasé muy bien. En la radio Pudahuel lo paso bien porque estoy ahí en Infinita. He estado dos veces en Infinita, en la administración Besanilla y en la administración Betia. Y lo he pasado igualmente bien, como a Mauricio con la Maca Puigredón en la primera oportunidad, después con Juan Manuel Astorca. O sea, yo he sido muy afortunado. Lo he pasado siempre muy bien, ¿cachai? Entonces, mi experiencia siempre ha sido buena en la tele. Sé que no es la misma experiencia de los demás, no puedo hablar por los demás. Pero la mía siempre ha sido muy buena y no lo digo así como, oh, es que no quiere hablar en difícil. No, porque probablemente si hubiera una situación traumática o compleja, lo contaría, ¿cachai? Incluso en los momentos más difíciles. En la primera etapa de mi carrera, cuando sé que había cuestionamientos hacia mí por mi homosexualidad, mi forma de hablar, mis expresiones a manera, igual así todo, recuerdo esos momentos como buenos. ¿Y esos cuestionamientos venían del canal en sí o de la gente que trabajaba? O sea, hace 22 años atrás. No es lo que es hoy día la televisión, hace 22 años. Pero tampoco se justifica. Había otro escenario. No, no se justifica para nada, pero bueno, nos tocó vivir esa etapa. Y a los que estuvieron antes, más todavía. O sea, antes ni siquiera había. Había que esconderse. Porque si sabía alguien algo, era el causal de despido, probablemente. Estoy hablando de décadas atrás. Pero así todo, con ese componente difícil, así todo yo puedo hablar, de un lugar muy luminoso debe ser una excepción debe ser una gran excepción pero bueno, es lo que me tocó no viste a tu hijo durante un año ¿qué tal fue su sentimiento de no verlo durante un largo periodo? eso no se lo doy a nadie yo creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier familia nos casamos acá en el civil con mucha gente y nos casamos en la isla con cien veces más gente porque mi suegro parece que estaba muy contento e invitó a toda la gente de la isla a mi matrimonio nosotros pololeamos pero fue como nunca la había presentado a mi hijo y él un día sintió la necesidad ya estoy desesperado me dijo necesito conocerlo mi hijo obviamente lo molestaba en el colegio le decían ¿sabes? o no te muevas ayúl laboral porque lá no te muevas laboral porque ya no te muevas las cosas ricas las cosas ricas las cosas ricas